Ensalada de aguacate. Una cebolla colorada cortada en rodajas finas, dos aguacates pelados sin semillas y cortada en rodajas o cubitos de dos a tres ají. Picantes sin semillas ni venas, finamente cortados, tú los ajustas a tu gusto. También puedes usar los mini pimientos dulces si no te gustan picantes. El jugo de dos o tres limones, cuatro cucharadas de aceite de oliva, dos cucharadas de cilantro finamente cortado, sal al gusto. Para preparar, empolvorea las rodajas de cebolla roja con un poco de sal, frota suavemente y enjuaga bien con agua fría. Esto ayudará a eliminar el sabor amargo de la cebolla. Combina el aguacate en rodajas o en cubitos, la cebolla roja, el ají o pimiento dulce, el cilantro, el jugo de limón, el aceite de oliva y la sal en una fuente y mezcla bien. Sirve y antes por favor refrigera para que sepa mejor. Buen provecho. ¡Gracias! ¡Gracias!